Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, no te olvides de suscribirte y damos por inaugurado el proyecto padrino donde tú puedes apadrinar a un niño para que este 2024 tenga sus útiles escolares como el año anterior que logramos darle a los niños del Semillero Guatemala sus útiles escolares y hoy se nos une otra comunidad, la comunidad del Sauce. Si vosotros queréis ayudar y apadrinar a un niño me podéis escribir al WhatsApp más 34 6 13 75 85 11 y les vamos a dejar también lo de Paypal por si vosotros queréis ayudar a través de Paypal. Toda ayuda es bien recibida y sabemos que Dios va a tocar corazones y que Dios lo va a recompensar y vamos a ayudar este 2024 a más niños con útiles escolares. Así que nada, nos vamos ya al lío de lío, bendiciones y corre video. Después sale diciendo que todavía vivían juntos pero que por mí se habían dejado. O sea, entonces, ¿quién se le entiende a ella? ¿Vivían o no vivían? Ahí sí que solo a ella se enredan sus cosas, ¿qué dice? Hola Kelly, ¿cómo estás, papá? Bueno, gracias Kelly, ¿cómo estás? Mira, quería hacerte una recomendación que cuides al perrito que tiene. Sí, ese perrito, pues ahí está bien. Sí, Kelly, déjala, ya estuvo, bueno, ya dice. ¿Cuánto te pido a ti bloquea una tal holis? Holis, pues, maño, se dice. Pues esa holis ha de ser del club de Karina o de algo otra. Ahí que no, que no me lleva. O va a ser alguna, ahí con otro perfil. Holis es la 400, pues quizás. Ahorita regreso. ¿Qué pasó con Kelvin, sí? Kelvin anda ahorita. Anda ahorita, pues, en su fiesta todavía. Él empieza el día viernes y termina hasta el día lunes temprano, creo. Que le coloque la crema ni vea a su papá cuando le cambie el pañal para que no se escale. Ah, gracias a ti por la recomendación. Gracias a ti por estar aquí, pues así no me da sueño también para que pueda estar aquí al tanto de papá. De ella me viene a dar algo para los niños, pero eso es a cada tres meses, mientras que los hijos de ella sí día a día están comiendo. Esta bicicleta les compró. Mientras que a mi niño, pero ni siquiera una bicicletía no les ha comprado. Así que que comente acá, si quiere que comente y... Pues aquí le contestamos a doña, a la señora, porque también escuché ahí en un video que dijo que yo no trabajaba. ¿Qué sabe ella de mi vida? Si yo a ella la conocía hasta ahorita que se empezó ahí a andar con Marvin. Que entra aquí, estamos, dice. Duro, Kelly, con la cuatrocientes. La otra vez igual vino Marvin acá y se paró ahí en el portón. Cada vez que venía, ella le llamaba a él y hacía videollamada. Yo no me había dado cuenta hasta que ese día me di cuenta que con... Él venía y cada vez que venía ponía videollamada en el teléfono. Entonces, y ella escuchó. Yo le dije, mire Marvin, le dije, usted viene aquí solo como espía de la Karina, le dijo. Dígale a la Karina que si tanto quiere saber qué es lo que hago, qué es lo que pasa aquí en mi casa. Voy a estar mendigando a él para que me ayude. Ahora, pues, con Marvin es diferente porque, este, Marvin, pues, ya los niños lo reconocen que él es su papá. Ellos, donde quiera que lo van a ver, ellos lo llaman, ellos quieren llegar donde él está porque ellos, pues, ya lo reconocen que él es su papá. Ay, pues, yo no se los puedo evitar porque es... O sea, yo pienso que al evitarle a ellos, este, acercarse a Mario o quererlos que ellos no se acerquen a él, pues, yo pienso que no le estoy haciendo el daño a Marvin, no que se los estoy haciendo a ellos. Elizabeth, muchísimas gracias. Les estoy dañando su mente, su corazón, y, pues, no, yo no quiero tampoco que ellos crezcan con un resentimiento en su corazón, que ellos, pues, vayan a crecer con eso, ¿verdad? Y, no, yo no quiero eso para ellos porque es bien feo sentir un resentimiento hacia una persona. Y, no, yo no quiero eso para ellos. Gracias, pero tiene que cumplir. Mantenga cerrado el portón. Sí, ahorita, ya está cerrado, como a las 5 de la tarde, yo cerré. Te quiero mucho que les saludo desde Colombia, saludos hasta Colombia. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Guatemala. Hola, Kelly. Hola, dice la 400 que no te conviene demandar al huevo de agua porque dice eso. No sé por qué lo dirá Elizabeth, muchísimas gracias, pues, no sé por qué dirá ella eso que no me conviene. Vamos a pensar, vamos a pensar, ayúdenme a pensar. Elizabeth, muchísimas gracias por la isla Carolina, gracias por la rosa. Vamos a pensar, ayúdenme a pensar por qué dirá ella que no me conviene. Elizabeth, gracias por la gorra. Carolina, gracias. Hola, Kelly, te saluda de Guadalán, saludos. Si no ayuda, no estorbe, dice Kelly, eres muy linda. Buenas noches. Pues, en primera, acérquese a informarse bien para proceder, dice. Hola, Kelly, ¿cómo estás tu papá? Pues, ahí recuperamos. Elizabeth, muchísimas gracias por la rosa. Se te nota que tienes la cara de cansada. Un saludo de España. Sí, pues, quiera que no, el cuerpo se cansa, ¿verdad? Pero, como les digo, ahorita, pues, no me puedo quedar dormida, así, descansar. Porque mi papá, pues, me necesita y tengo que estar ahí al pendiente de él. Tengo que, este, o cualquier cosita que él necesite para cambiarlo o para moverle de lugar su pierna o algo que él necesita. Te admiro muchísimo. Que le amas un besito a Lizana. Esme, gracias. Hola, ¿qué le gusta saludarte? Soy de Palencia, Guatemala. Gladys, Aventaño. Gracias. Ponerle seguro a la ventana de tu hogar para que no le abra al Kelvin, que no lo moleste. Sí, ella tiene seguro. Igual mi papá ahorita no se puede levantar tampoco a abrirle la puerta. Hola, princesa Electra. Hola, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todavía la despierta. Chino anda con su mamá. Tu mamá anda con el chino. Uno es, el chino anda con tu mamá y el otro, tu mamá anda con el chino. Bloquea la 400. ¿Dónde anda? Pues anda por acá. ¿Qué es? La 400 está de metiche. Saludos de Petén. Vamos a ver dónde anda la 400. Ay, no, ya se me pegó a mí decirles. Si ya te ha comentado mucho, dice, ah, pues, vamos a ver qué comente otra vez. Vamos a ver qué dice. Bloqueala. No, ahí, ahí que se, ahí que se desahogue. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, aviso. Buenas noches. Aquí está recuperando. Ahorita, incluso a él lo voy a ver ahorita. Yo quería que lo tapara. Voy a ver a la 400. Igual que siga comentando para que ayude con sus puntos de comentarios. Sí. Ay, que siga. Así que le duelen los dedos de estar ahí en el teclado. Ya tuvo miedo eso. Hola. Hola. Mira, ignora los comentarios de esa envidiosa, dice. Buena la cosa. Qué bueno que sacaste aquel bici. No ayuda que no estorbes. Hola. Está muy lindo. Tuvo miedo. Hola. Hola, que le siempre te mando mensaje en Facebook y no me contestas. Es que en Facebook casi no lo ocupo. Yo soy moderadora, que con gusto te ayude a ti, pero no quieres poner moderador. Lo que pasa es que si pongo moderadores ya no van a entrar esos comentarios y esos pues también me ayudan. Para sean buenos o malos me ayudan. Y pues tenemos más cómo responderle a esa gente envidiosa, mala. O sea, que no se quieren ni ellos mismos. Y pues más popularidad. Bueno, mi gente dijo ahorita que pues ya voy a retirarme porque ya se va a despertar mi bebé y va a empezar a llorar. Y pues ya los pasé a saludar un poco. Y pues primeramente Dios, otro día que haya alguien con quien hacer batalla. Espero siempre me apoyen. Y pues ahí les deseo que pasen una feliz noche. Y gracias a todos por haber estado aquí. Gracias a los que me estuvieron dando regalos. Que Dios me los bendiga. Y gracias por sus buenos deseos, sus buenos comentarios. Y pues que pasen una feliz noche. Primeramente Dios hasta mañana. Si así Dios nos lo permite. Adiós.